Y sobre el caso Chihuahua, ¿qué información tiene sobre las cuentas congeladas, por ejemplo, a un exgobernador? ¿Por qué motivo se congelaron sus cuentas? Si tiene que ver con el asunto directamente del agua, con este que usted ha llamado huachicoleo del agua, y si ya calculó si va a México a cumplir con el pago de manera puntual. Pues seguimos avanzando. Desde luego ya se convirtió, o desde siempre fue un asunto político-electoral, pero ahora ya se descaró, porque ya incluso se están deslindando los del PRI y ya están dejando sólo a los del PAN. Ya es el PAN el que está encabezando el movimiento, básicamente. Tengo información que la secretaria de Gobernación va a atender a dirigentes del PRI y que vienen a plantear que ellos no van a entorpecer el cumplimiento del acuerdo para que se entregue el agua a Estados Unidos. ¿Sí hay tiempo todavía para cumplir con el plazo? Sí, se está avanzando, poco se está avanzando, pero es el PAN y ahí sí, grandes productores, sobre todo nogaleros, cebolleros también, y a lo mejor chayoteros. Presidente, ¿no hay manera de pedir ninguna prórroga o de abrir una renegociación con Estados Unidos? ¿Esto no es factible jurídicamente? No, porque tenemos que cumplir. Además, hay muchas presiones, lo que sabíamos y no hicieron caso los del PAN, porque pusieron por delante su interés partidista, porque vienen las elecciones, entonces quieren ganar así votos. Les decíamos, a ustedes les consta, lo vengo planteando aquí desde hace dos o tres meses, de que teníamos que evitar que utilizaran esto en Estados Unidos para afectarnos, que no se fuesen a tomar represalias contra México, es decir, aranceles o cualquier medida de ese tipo. ¿Qué está pasando? Pues ayer o antier el gobernador de Texas le manda al secretario de Estado, el señor Pompeo, una carta acusando de que México no cumple con la entrega del agua. Claro, nosotros tenemos buenas relaciones con el gobierno de Estados Unidos y podemos dar razones, explicar lo que está sucediendo y no descartamos el que se cumpla con el acuerdo. Claro, pero ya la actitud politiquera de estos personajes de Chihuahua ya ha originado esta situación. ¿Ha abrido comunicación del gobierno de Estados Unidos? Sí, constantemente. ¿Les han pedido que cumplan el plazo en los últimos días? Sí, pues es una exigencia, una demanda que ellos tienen, porque hay un tratado, hay un convenio. Repito, es de los mejores convenios para México sobre la distribución del agua del río Bravo. No creo que haya otro convenio mejor. Y en el caso particular de Chihuahua, pues les corresponde una cantidad de agua que tienen que entregar. No les afecta en el agua que requieren para el riego, mucho menos el agua que se necesita para consumo humano. Bueno, aquí les mandé a decir, aquí se habló de que si les faltara agua a Chihuahua, nosotros íbamos a intervenir. Y iba yo a hablar con el presidente Trump, no podemos cumplir, utilizando el principio juarista de que nadie está obligado a lo imposible. Pero no, de manera leguleya, ahí empezaron a decir que los íbamos a dejar sin agua y se enrollaron en la bandera nacional. Se volvieron patriotas, pura demagogia. ¿Qué pasaría si México no cumple con este compromiso? No quiero adelantar vísperas, vamos a esperarnos, pero sí es muy irresponsable lo que están haciendo este grupo. Porque por encima de intereses particulares, por legítimos que sean, está el interés general, el interés de la nación. Además, lo que hicieron es violatorio de la Constitución. Porque nadie puede, de conformidad con el artículo, creo, 17 de la Constitución, hacerse justicia por propia mano, por decisión, o solicitar justicia con el uso de la fuerza. A ver, ¿no está el 17? Que esto nos ayuda. Porque a lo mejor muchos que fueron ahí ni lo saben. Y hay gente de buena fe, pero los dirigentes de estos puros camajanes que han manejado el agua de acuerdo a sus intereses. Ahí sí, casi que se… Aquí están. Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma. Y lo complementario, ni ejercer violencia para reclamar su derecho. ¿Cómo se toma una presa? Me pueden decir, bueno, usted tomó pozos petroleros. No, no tomé pozos petroleros. Yo tomé los caminos de las comunidades por donde tenían que pasar los camiones de Pemex, pero no los pozos petroleros. O sea, siempre actuamos con legalidad y por la vía pacífica. Entonces, todo esto va a servir. Desde luego, convencer a la prensa conservadora está, como dirían los jóvenes, bueno, difícil.